La Comisión de Discapacidad recibió a familiares de discapacitados y prestadores de servicios quienes visibilizaron la actual situación que están padeciendo, donde obras sociales no están abonando las diferentes prestaciones que necesitan las personas con discapacidad y también la falta de acceso a medicación. Próximamente, el Consejo Deliberante generará una herramienta legislativa para que se pueda poner en marcha el Consejo Municipal de Discapacidad. La Comisión de Turismo analizó varios expedientes, entre ellos uno vinculado a una competición de bicicletas, que al no estar completa la documentación, se le solicitó a la organización que complete la misma para aprobar la utilización de uso del espacio público. Además, los ediles trabajaron sobre el informe trimestral de las actividades turísticas que envió el Departamento Ejecutivo. En el marco del programa Consejo Cerca, alumnos y alumnas de cuarto grado de la materia Construcción de Ciudadanía de la Escuela de Educación Primaria número 4, realizaron una visita guiada al Consejo Deliberante. Los anfitriones del grupo fueron la secretaria del HCD, Silvia Jensen, y los concejales Bernardo Amílicar, Miguel Arana, Mauro Velásquez y Gabriela Espinosa. Acompañaron los alumnos la docente del grado, Laura Toffi, y la vicedirectora de la Escuela María de los Ángeles, Elía. La Comisión de Salud recibió al Jefe de Enfermería del Hospital, Emilio Ferreira, Sebastián Paz y la Coordinadora de Atención Primaria de la Salud, Adriana Turiasi. Se debatió sobre el proyecto presentado por el concejal Juan Pedro Arabarco, referido a la atención en los servicios de salud en el interior del distrito, que prevé la formación de paramédicos para la atención primaria de la salud en las poblaciones del distrito. En el marco del programa Consejo Cerca, 17 alumnos y alumnas de tercer año de la Escuela Agropecuaria número 1 de Ramón Santa Marina, realizaron una visita guiada al Honorable Consejo Deliberante. Los anfitriones fueron la secretaria del HCD, Silvia Jensen, y los concejales Bernardo Amílcar, Rafael Diácono, Sergio Nicolás. También el director del área de Relaciones Institucionales del HCD, Hugo Sensacua, Armando Muñoz y María Luz Arganeras, del área de prensa del HCD. Acompañaron a los alumnos los profesores Alejandro García, Pablo Ceró, Pablo Pibliaschi y Mariano Chiapeta. La Comisión de Salud recibió a integrantes de la agrupación Jubilados en Acción, quienes informaron sobre los diversos inconvenientes que tienen los jubilados del distrito por la falta de prestaciones en los nosocomios locales y la necesidad de realizar los tratamientos en Mar del Plata, con los consecuentes costos económicos y de movilidad. La Comisión de Género recibió a Sandra Antenucci, Secretaria de Desarrollo Humano y Política Social, para coordinar con el Departamento Ejecutivo la realización del pedido formal a la Secretaría de Infraestructura de la Nación, para que se amplíen los límites de los barrios censados por el RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares. Asimismo, se propuso realizar un relevamiento de mujeres solas que no poseen vivienda, de manera de poder facilitarle el acceso al programa Mi Pieza.